Buenas tardes mi gente, buenas tardes Suena Arriba mi gente, arriba Así comenzamos con la música de los vecinos Para todos nuestros familiares y amigos con cariño Suena y dice Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Arriba la vuelva así, ¿qué se dice? Ya me enteré Que hay alguien nuevo hermano y sin verlo no le crees Estás mejor desde que ya no me ves Tan feliz con otro al lado ¿Cómo dices? ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra amiga Olvídate de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que no le des fiel con el corazón Eres mía, solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Arriba las palmitas en casa mi gente, vamos La verdad es que me extrañas tanto Lo sé ¿Cómo dicen? Ya me enteré Vamos los amigos de Santa Ana para Manuel Y Natuche el saludo La familia Barbín del barrio universitario Con cariño vamos Los amigos de Murucuyá Eso Arriba, arriba, arriba Nuestro amigo Artemio Velázquez La gente de Villa Albín, Paraguay Que nos está viendo en vivo La gente de la mejor de todas para los amigos ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Arriba las palmitas en casa mi gente Seguimos cantando en la tarde ¡Vamos! Arriba José, José Nuestro amigo Jason y Román Nuestros amigos de San Luis del Palmar Con cariño también y dice ¡Vamos, vamos, vamos, Luis! Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado ¡Avante la familiar, sí! Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte Para describirte las palabras sobran ¡Cantamos y dice ¡Cantamos! La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida ¡Eres el motivo de mis alegrías! Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tienes en pocas palabras La mejor de todas ¡Arriba, arriba, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos los amigos, la familia, en la casa, sí! La familia Portillo y la Buena Seca ¡El saludo! ¡El saludo a la señora Angélica también! ¡Vamos los chicos de la Ferre! ¡Para Luisao, para Quicho! ¡Para Darío, para Tito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Besos! Y llorarás Yo sé que llorarás ¡Arriba ese sapu que hay no hay! ¡La Ferritas en la casa, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos, Coquito! ¡Al amigo Nico del San, que le saludo! ¡Vamos, amigo Ruiz Díaz! ¡Vamos, Hugo! Mírame, mi amor Dime la verdad Yo sé que tú estás Enamorada de alguien más ¿Cómo dice? Háblate una vez No lo calles más Porque al jugar con fuego Al día te quemarás ¡Víjese! Y llorarás Yo sé que llorarás ¡Arriba, arriba! Sufrirás Sufrirás Yo sé que sufrirás ¡Sigue! Como estoy sufriendo Sé que sufrirás ¡Vamos! ¡Arriba la fuertita todos, amigos! ¡Vamos! 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 Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy aticheado sin ti Y no lo quieres entender ¡Vamos! ¿Qué dice? Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido ¡Vamos! 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 Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré ¡Vamos! ¡Arriba mi gente! ¡Vamos! Para mi hijito de Y prebaboras de ley Les saludo A vos que seguimos cantando en la tarde Para vos, para vos, para vos ¡Vamos! Y el que lo sabe lo canta en la tarde Dice Se ve con mirarte a los ojos Que ahora tus cosas no van nada bien Te quieres huir de su lado Te sientes perdida y no sabes qué hacer Hay lágrimas sobre su almohada Si piensas en mí como ayer ¡Sí! Y sé que pensar te provoca Si acaso se tocan tu piel y mi piel ¡Arriba la vuelva! Y agachas así la mirada Sin una palabra, sin que haya un porqué Y todo se vuelve un suplicio Se acaba el hechizo Y al irte otra vez No brillan igual las estrellas Gira tu mundo al revés Y sigue quemando el deseo Por un solo beso te mueres de sed ¡Cantamos! ¡Cantamos! Y tú, tú Tú sabes que siempre te amé Y así como aquel primer día Serás en mi vida El amor que soñé Y tú, tú Allá donde quiera que estés No hay nada que yo no te diera Si tú me quisieras Si yo fuera él ¡Bien! ¡Ahora seguimos cantando! ¡Eso! ¡Vamos, besúa! ¡Y dice! Este amor tan sincero y bonito Se ha quedado tan solo en el recuerdo De lo que juntos hemos vivido Y ayer por mi torpeza Hoy ya tuve que perder Sabes que estoy arrepentido Es mejor Así que hizo el destino Separarnos Aunque quede herido No creo que sea tan fácil Al menos no lo intentaré Los besos Aquello que me diste Y se quedó grabado en piel Y tu sincero amor La culpa Ha sido solo mía Por no saber comprender Que el amor se hace de a dos ¡Fuega! ¡Siga! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba la familia, che! ¡Ahí no va! ¡Llevala, llevala, llevala! ¡Eso! ¡Arriba todos los barrios correntinos En la tarde! ¡Vamos, otra vuelta! ¡Fuega! ¡Y saludo para hacer que su señora Bárbara Y sus hijas Francesca Charlotte Yvonne ¡Vamos, Carmo Asiel! ¡Que mañana está el cumpleaños! ¡Vamos! ¡Nuestro amigo Artemio de Paraguay! ¡Vamos, Luisito! ¡Nos vamos cantando, mi gente! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos, Luisito! La luz de la ciudad se enciende Tu retrato está sobre la mesa Y yo tan solo aquí sentado Entre cuatro paredes Ya veo lejos los farol Y comienzo a pensar en ti Corriendo en la velocidad De mi pensamiento Y así te salgo a buscar Por las esquinas de cualquier lugar No te encuentro y me pongo a tomar Un vaso de cerveza Para mil hijos báuticos cariños Y cuando empieza a amanecer Me siento solo también Y así me pongo a conversar Con mi gran tristeza Voy a llorar Disculpenme voy a llorar Me hieres no lo hagas mal Ya eres parte de mi soledad ¿Cómo dice? Voy a llorar Disculpenme voy a llorar Nos vamos, nos vamos Me hieres no lo hagas mal Ya eres parte de mi soledad Me hieres no lo hagas mal Gracias a mi gente Gracias a mi gente Gracias a mi gente Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Da la vuelta si Dios quiere Próximo domingo Show virtual de los vecinos Claro que sí Próximo domingo Con nuestras redes sociales Eso, última vuelta Nos vamos, mi gente Gracias Eso ¡Gracias! ¡Gracias!